Ken Ruiz Brown en la modalidad de kai surf y los equipos femenino y masculino de rugby playa le entregaron tres nuevas medallas de oro a Antioquia en los Juegos Nacionales de Mar y Playa, logros que posicionan a la selección Antioquia en el primer puesto del tablero general luego de cinco días de actividades de competencias. En las pruebas de vela, Antioquia se despidió con muy buenos resultados, pues los veleristas lograron una nueva medalla de oro, una de plata y tres de bronce. Los deportistas regresan mañana en horas de la mañana a la ciudad de Medellín. El equipo masculino de Antioquia se coronó campeón del rugby de los Juegos de Mar y Playa al derrotar de manera arrolladora a la delegación de Bolívar. También en la rama femenina se coronó campeona tras derrotar a Bogotá. Una de las modalidades que comienza mañana pero en la isla de Providencia será el balonmano playa. Los deportistas de esta modalidad, jueces, entrenadores, delegados, personal de logística y de prensa viajarán mañana en barco al sitio de competencia.